El peronismo, la cuarta decisión electoral, nos estaba faltando fortalecer vínculos, estábamos un tanto dispersos, y festejo la decisión de Fernando Gray, como presidente del Partido Justicialista, de poder ser la iniciativa desde el espacio y poder convocarnos a todos. Hoy hubo representación del peronismo de los 19 distritos que conforman la cuarta decisión electoral, donde cada uno pudo percibir cuál es la sensación que nosotros estamos teniendo para poder volver a construir unidad en cada uno de sus 19 distritos, y eso transformarlo en fortaleza para volver a que en la cuarta decisión puedan sostener los distritos que con mucha dificultad hoy gobernamos, somos seis intendentes peronistas de 19 distritos, y por qué no contribuir desde cada uno de nuestros espacios para que sean cada vez más los distritos que puedan volver a recuperar, porque hoy la gente lo está demandando, porque hoy las variables económicas no están arrojando buenos resultados, ningún indicador está en beneficio de los más humildes, de los bonaerenses, y nosotros creemos que tenemos que prepararnos para volver a gobernar de la mejor manera posible, sobre la base del reconocimiento de algunos errores, pero sobre todas las cosas generando una organización política que no se olvide de los docentes, que esté presente con los trabajadores, que esté presente con las organizaciones sindicales, que esté presente con una agenda de arraigo, de desarrollo, de crecimiento, de trabajo, de generación de viviendas, de recuperación de los oficios, digamos, todo lo que nosotros como movimiento político tenemos tan incorporado en nuestra genética, creemos que el momento de nuestro país amerita realmente de hablar y de generar una organización política que le pueda devolver dignidad a las familias argentinas. ¿Cuál es la realidad de Alberti? Alberti es una localidad con una matriz productiva predominante en la parte agrícola ganadera, y en los últimos años hemos podido incorporar la variable industrial, con lo cual nos ha permitido, en estos momentos de crisis económica y social, poder, junto con una fuerte presencia de la Municipalidad de Alberti, acompañándola a cada una de las familias, poder sostener esta grave crisis. Hoy percibimos, particularmente en la dirección de políticas sociales, donde hemos quintuplicado la asistencia, hemos percibido que la demanda de alimento, la demanda de acompañamiento de los vecinos para el pago de tarifas, la demanda de los vecinos respecto a aquel que no tiene trabajo, e inclusive aquel que tiene trabajo igual te pide por algo más, porque no le alcanza para solventar los gastos cotidianos que tiene. Entonces, nosotros creemos que es un momento difícil, Alberti no escapa a la realidad económica y social que tenemos en la provincia de Buenos Aires, pero claramente teniendo una intención política de quien gobierna, de poder acompañar para que los inconvenientes sean cada vez menos. Nosotros creemos en Alberti y estamos desarrollando una política muy abarcativa, con un Estado muy presente, permitiendo la posibilidad de que la política como herramienta de transformación realmente le acerque soluciones a los vecinos. Hoy los vecinos están percibiendo dificultades, les cuesta llegar a fin de mes, tienen incertidumbre, se genera una impaciencia social que a veces no se puede contener desde el municipio, porque nosotros creemos que tenemos que hacer el máximo de las fuerzas posibles. Gracias. 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 Gracias.